A lo par de lo ocurrido en Día Tierra Caliente, en la ciudad de Morelia, también sujetos desconocidos incendiaron al menos cinco automotores la tarde de este viernes. Alrededor de las 14 horas, sujetos atacaron con bombas Molotov tres patrullas de la Policía Michoacán en la capital del estado. El primer hecho se reportó cuando sujetos presuntamente a bordo de una motocicleta lanzaron una bomba Molotov a una patrulla que se encontraba en la salida de Salamanca, en la colonia La Soledad, provocando que la unidad se incendiara, lo que movilizó las unidades de seguridad y protección civil. Sobre el hecho, el grupo conocido como Revolución Social difundió en redes sociales una imagen de los presuntos atacantes de la patrulla de la Dirección de Tránsito y Movilidad. Asimismo, afuera del cuartel Valladolid de la Policía Michoacán, al sur de Morelia y en el periférico norte, a metros de la avenida Torreo Nuevo, se reportaron dos ataques más, dejando como saldo tres unidades afectadas sin reporte de civiles o elementos heridos. Ante ello, la Secretaría de Seguridad informó que se realiza un operativo en la zona norte y otros puntos de Morelia para dar con los implicados. Aunado a esos ataques, un automóvil privado y un camión repartidor fueron incendiados también en la capital del estado. En el centro histórico sobre la calle Riva Guiguedo, a un costado de la calzada Fray Antonio de San Miguel, un vehículo particular fue incendiado al exterior de un domicilio, causando la movilización de los elementos de seguridad privada Grupo Tigre y la Policía Estatal. Minutos más tarde, en la colonia industrial en la esquina de la calle Riva Palacio, una camioneta repartidora de productos también fue incendiada. En el video que circula de este hecho, se observa a dos automóviles, uno blanco y otro azul, estacionarse a unos centímetros delante de la camioneta. De estos, bajan al menos seis personas que se acercan a la unidad y lanzan presuntamente una bomba que provoca el incendio de la unidad. De igual modo, la Policía Estatal informó que se intensificaban los patrullajes en la capital del estado derivado de los hechos violentos. Para Meganoticias, Blanca Apadilla.